Actualmente son 10 las disciplinas oficiales de rodeo. Las disciplinas de jineteo, que son caballo con detag, caballo con ventura, jineteo de toros. Las disciplinas de tiempo, como son las carreras de equipadillas, lazo de baisa, amarra y chivas para dominos, carrera de polos, lazo de cerros, alchatá de moríos y lazo por pareja o mejor conocido como lazo dorado. En México se practican todas estas disciplinas con las mismas reglas y reglamentos que las mejores asociaciones del mundo de los deportes se encuentran en un momento de gran desarrollo. Con una estructura muy bien organizada, pero sobre todo el rodeo de sus diferentes disciplinas ofrece la oportunidad de participación a cualquiera que guste de los deportes e involucra a la familia, pues existen categorías infantiles, juveniles, profesionales, y mayores y no es exclusivamente de los hombres.